¿Qué es el modelo de seguridad? Ya fue un momento en el que queríamos la opinión de la ciudadanía. Empezamos a hacer un proceso más o menos participativo con mesas territoriales en las que entidades de todo tipo y vecinos y vecinas de la ciudad nos contaban su percepción de la seguridad, qué elementos componían para ellos la seguridad y un poco esto empezó el debate en Badalona. Esto evolucionó a unas jornadas ciudadanas que hicimos hace medio año o así que nos ayudó a conformar una visión un poco más amplia de esta seguridad y de este nuevo modelo que queremos construir. Entonces, paralelamente, porque no queríamos tampoco dejar de hacer acciones respecto a este nuevo modelo, empezamos a implantar las primeras acciones que queríamos llevar a cabo. Una de las primeras y que tuvo bastante revuelo fue la de eliminar la unidad de acción rápida que había en Badalona, por varias consideraciones y porque creíamos que no estaba justificada su existencia en la ciudad. Pero también hemos aumentado la coordinación con las fuerzas de seguridad autonómica y también hemos implementado una unidad móvil de proximidad con la ciudadanía que va a portar a la ciudad en cada distrito. Un poco lo que hemos empezado a hacer es, paralelamente a la reflexión, hemos empezado a hacer acciones porque entendíamos que no había un modelo teorizado para avanzar hacia él, sino que teníamos que ir haciendo pruebas, experimentando la realidad, cómo funcionaba la implementación poco a poco de este nuevo modelo o esta nueva manera de funcionar. Ahora nos encontramos en un momento en que creemos que son muy adecuadas estas jornadas, porque tenemos la necesidad de empezar a compartir experiencias. Sabemos que hay muchos sitios donde se está reflexionando sobre el modelo aquí mismo, por lo tanto yo creo que estamos en un momento de reflexión colectiva, de crear un modelo compartido y extensible, que se pueda compartir con quienes estén en el mismo punto de reflexión.